¿Debiera oírse? ¿Debiera o debiese oírse? Georgia, bienvenidos a Apocalipsis. Jorge, Georgia, ¿cómo estás? Esa peña, ¿qué tal estamos? Yo soy Antonio Castero. Georgia, es que no se puede ser más Georgia, tío. No se puede ser más Georgia. Georgia y de fondo OT ahí. En una pantalla ahí, en un... En tu casa que parece un descampado. Está la Samantha esa. La rubita, esa gana este año. Una rubia que hay que es como sorda. Que tiene todos los poderes de... Es que lo tiene todo. ¿Cómo no va a ganar? Ay, ¿cómo va a ser sorda? Que sí, que sí, que sí. ¿Cómo va a ser sorda yo? Que no oye bien, que no oye bien. Pero él tiene un parato. O sea, en la Edad Media no se habría presentado a OT. Pero gracias a la ciencia... Pero perdón, ¿se puede ir rollo cíborga a OT? O sea, ¿puede ir un Korg 260? Un teclado MIDI sonando... Un Pistorius con mucho... Con los brazos también, como un T-800. Sí, tío, una mezcladora. Una mezcladora de audio, en plan de... Uno de Cádiz, una de Sevilla, uno de Bilbao y una mezcladora de sonido. Una mezcladora, tío. Y el cocodrilo de Ricky Morty ese, el de los vindicadores. El de los vindicadores. Pero espera, hay una chavala sorda que debería ganar ya automáticamente. Automáticamente. Samantha. Claro, además que les han mandado a casa... O sea, yo es que me seote bastante de este año. Sé que les han mandado a casa a pensar... Porque claro, no podían estar en la academia llevándose bien de campamento todos estos meses. Y ahora les han dicho, venga, volved, que está ya Roberto Leal aburrido. Y ahora habrá sacado todos los poderes de sorda para ganar. Esa es mi favorita, ¿eh? Porque sí... Es Beethoven. Es rollo Beethoven. Sí. Mira, dicen que es valenciana encima. Spiderman 69. Uf, el chat, tío. El chat ni agua, ¿eh? Por cierto, este programa está patrocinado por Carl's Jr. Gran Vía 45. El Carl's Jr. bueno. Que hoy he subido un story a Instagram, ¿vale? En el que tenemos una mascarita. Una máscara de Insta de Carl's Jr. Gran Vía 45, tío. ¿Mola o qué? Mola todo, que la ha hecho un pangolín, creo. La ha hecho un pangolín, la hizo Danielus. Muchas gracias. Payaki, gracias por suscribirte. Georgia, de momento vas bien, ¿eh? O sea, este directo parece que está saliendo. Yo estoy contento. Te quería comentar una cosa que he estado pensando de Carl's Jr. Que es que, joder, lo está haciendo muy bien, pero todavía no tiene su pandilla de McDonald's. ¿Cómo que su pandilla? Ah, rollo sus... Sí. Sus muñequitos. Sí, tú no te acuerdas que en McDonald's... Lo voy a poner aquí para que se vea. En McDonald's tenían a Ronald McDonald, que yo hace que no le veo, seis años. Sí. Pero tenía como a la pandilla, que eran como los teleñecos, pero que no habían pasado el casting. Mírales. A verlos, era un ladrón, una gallina caponata, ¿no? Sí, un científico. Aquí hay un señor. Aquí hay simplemente un señor. Georgia, te han mandado hamburguesa. Pero son como los descartes. Mira, hoy, de trufa... A ver, no sé cuál me he pillado hoy. Espérate que lo tengo que apuntar. Pero la pasas a un plato. ¿Qué clase de persona eres que la pasas a un plato? La mejor persona. Soy ese tipo de persona. De los que... Mira, bacon y trufa, vijangus. Me he pillado hoy. Pero, ¿cómo que la pasas a un plato, Georgia? Hombre, para darle el nivel que merece Carl Jr. Además, ¿sabes una cosa que he pensado? Es batirla un día. Eres el peor. Triturarla y beberte. Sí, porque estoy ahora dándole mucha caña a los batidos. El próximo día lo hago. Porque he pensado, joder, ya sabe bien. Pero en batido todo sabe mejor. Hazlo, hazlo, hazlo. Por favor, tío. Por favor. El próximo día que venga, me la enchufo aquí. Iré para la cámara. Bim. Y directamente. Oh, tío, por favor. Esto lo hacemos, ¿eh? Un batido de todo lo que te manden. Te lo beberías. Y la Coca-Cola cero que me manden. Y la bebida. Y el postre gratis. O sea, yo... ¿Me recuerdas al Brasil? Oh, tío, qué gracioso sería eso, Georgia. Esto vamos a hacer. Esto hay que pedirle algo a la gente. Y si llegan al punto, tú lo haces, tío. Te bebes el menú. O sea, te pasas el menú. Lo pasas por la licuadora y te lo bebes, tío. Gracias a los que están suscribiendo. Chama enchiflado y a otra persona que no sé cuál es. Georgia, por cierto. Muchas gracias a todos los que están suscribiendo, que son un montón. Gracias a todos. Georgia, esto sería graciosísimo, tío. Que te bebieras el menú entero. ¿Sabes el brasileño este, el de muralla? El de vitamina mágica. Hay un tío que hace jiu-jitsu en Brasil. Que me lo pasaron mis colegas del jiu-jitsu brasileño. Uno que hace lucha. Y todos hacen una broma que es sacar un batido y hacer batidos que te van a dar mucha fuerza y muchos músculos. Y es de todo, tío. Pues sería tan gracioso, tío, Georgia. Y que los pangolines elijan algo. En plan, lo que ellos elijan, además lo he hecho. En plan, un coche de micromachín. Se lo he hecho al batido. Mario, gracias por suscribirte. Georgia, y también sería muy gracioso. Es que se me recuerda dos concursos. Uno, el de beberte el menú, que se lo vamos a hacer, sí o sí. ¿Vale? Y dos, el de, tío, el de buscar una mascota para Carl Jr. Gran Vía 45. Una mascotilla. Mira. A que la diseñe algún pangolín. O sea, que alguien nos mande un curso de ideas en folios a lo cerdo. O que mande a alguien un diseño, lo que sea. Y al final elegimos una mascota que, no sé si podrá ser oficial. Esto habría que hablar con Carl Sr. Pero con el chiquitillo de Carlos, la usamos nosotros de mascota de Carl Jr. Vamos, es que estoy viendo lo que ha tenido McDonald's. Que solo hay el payaso. Pero es que se ha hablado de la competencia, Georgia. Es verdad, es verdad. Pero que, tío, que aquí hay 30 furros. Sí, que son una mierda comparado a lo que podríamos hacer. Bueno, podrían ser tú la mascota, tu cara, directamente. Que yo propondría eso. Pero yo en normal o yo en versión furro. Porque las mascotas de marcas tienen que ser un poco furros. O sea, tienen que tener como mucho más pelo, garritas. Bueno, tú estás entre un mapache y una persona, tío. A mí me decían hace unos años que yo era el mapache de Guardianes de la Galaxia. Prácticamente. Tío, es que prácticamente eres eso, tío. Sí, sí, totalmente de verdad. Bueno, Georgia, hoy tenemos... Noche catalana. Vamos a ver, Georgia. Seche chuches. Seche chunches. Seche chuches. Seche chuches. Parece una aplicación. Parece el capítulo de Friendsets en el que Phoebe enseña a Joey francés. Seche chuches. Menjen feche. Seche chuches. Menjen feche. Dumpenjat. Dumpenjat. Yo creo que se dice así. Seche chuches. Menjen feche. Dumpenjat. Se dice así. Yo creo que sí. Con esto les hemos invocado. Para los catalanes. Venga ahí. Y hay que decir Javier Cárdenas. Y aparecen los catalanes. Javier Cárdenas. Javier Cárdenas. Javier Cárdenas. Hola. Ahí los tenéis. ¿Qué tal? ¿Qué pasa? Hostia, Álvaro está torcido. Qué gracioso. Ya está de lado. Como en la vida real. Hostia, me cago en la puta. Qué gracioso. Parece una señora. Como en la vida real. Ah, sí. Ahora. Ahí lo tienes. Hostia, pues. Don't you get. Si dices tres veces Cárdenas y luego ahí lo tienes, matas a la persona que tienes delante. Quique García, Avi, de la Llama Estor. ¿Cómo estáis? Tomás Fuentes, Ignacio Taltabull y Álvaro Garmona. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Buenos días. Pájaros. Pájaros. Oye, perdona Tomás. Están preguntando en el chat. Ya que veas que el chat es puro fanservice y ya te pone en bandeja las promociones. ¿Qué pasa con el Cruilla este año? Guau. Esto preguntando la peña en el chat, tío. Ya abriendo la mano para que ya directamente os dicen, por favor, promocioneu. Pues mira, festival de música, teatro y comedia. Que he preparado un cartelaco con Giorgia. Bueno, no voy a señalar bien en mi pantalla. Giorgia está aquí al lado. Ese es Ignasi, Tomás. Ese es Ignasi. Es igual porque también está Ignasi. Está arriba. Creo que está arriba. No, ese soy yo, Ignasi. Mira, vamos a ver. Avi se está señalando bien. Están todos menos castellos. Sí, Álvaro. Gracias, McLovin, por suscribirte. Mejor nombre de la vida. ¿Álvaro Carmona va a actuar? ¿Va a hacer stand-up en el Cruilla? No, no ha querido. ¿Y la guitarra? ¿Por qué no saca la guitarrita, hombre? ¿Qué tal cartel? Aún no está hace tiempo, Álvaro. Álvaro, hazte una serie, hazte un cortito. Hazte una serie. Venga, venga, vale. Impro serie. Venga, vaya. Todo es preciativo, ¿eh? Todo es preciativo. Haz arte, ¿no? Haz tu arte. Venga, hombre. Sí. Crea. Crea algo. Bla, bla. Tengo que deciros que mis vecinos tienen una fiesta para ver Operación Triunfo. Así que puede haber unos aplausos que suenen de repente o gritos y tal porque están aquí. Ah, no es tu público, Álvaro. No, 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 no. Que he venido a aplaudirte a casa. Están teniendo una fiesta de OT a la que yo no puedo ir porque estoy aquí con vosotros. Y he visto todas las eliminatorias. Hostia, tengo una noticia para vosotros que os va a emocionar. Y es que he venido andando a casa con Rufián, que me lo he encontrado en Sol. Y he venido... Con Rufián. Ah, con Rufián. No con un Rufián, sino con Rufián. Hombre, no es. Pero hablando y tal, es majete. Hablando, hablando y... Hostia, yo me crucé con él en la radio. Huele muy bien. Sí, sí, es un señor. Huele muy bien. Sí, pero lo que he hablado... Claro, lo dices de una forma como que no esperabas, ¿no? Que oliera bien. Es que creo que nadie de izquierdas debería oler bien. Ah, no. Ni chale, ni oler bien. No, porque hay algo ahí mal. Hay algo ahí de vanidad. Hombre, de izquierdas... No, y de izquierdas y catalán no hay mucha gente. No, no. Realmente. Para los que sean, me refiero. La E de ERC es de España, no es de izquierda. ¿Qué político creéis que huele peor? A ver, oye, tío. Esto es una buena pregunta. Hostia, qué buena pregunta. Yo creo que... Hombre, alguno que haya muerto ya. ¿A Abascal? ¿A Abascal? ¿Por qué huele a Barón Dandy? Ya, pero Abascal... Abascal llore olido y no huele mal, ¿eh? Rosa 10. Abascal tiene una pinta de oler... Rosa 10. Debo oler a pis. Abascal huele a gimnasio basic fit, pero vamos, de los que ya están saliendo. A basic fit, sí, 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 sí. Huele a que ha tocado pecho ese día. Yo creo que sí. También te digo, Kim Torra tiene pinta de oler a chaqueta que ha sacado del armario tres años después. Sí, sí, sí. La naftalina. Sí, sí, sí. Hostia, perdona, ¿eh? Ahora que... Es que antes se lo he explicado a Álvaro y a Ignasi. Ahora que hablabas de OT. Hoy he soñado que yo llegaba a la final de OT. Andando. No, estaba finalista. Y yo sabía que tenía posibilidades de ganar, pero no por cantar bien. Yo pensaba, digo, no canto bien, pero por simpático voy a ganar. Es como... Pues no he ganado. En mi puto sueño, en mi puto sueño, donde yo puedo decidir lo que quiera, hasta estar en el hotel a final y ganar. Pero Tomás... Pero Tomás... He ganado. Pero Tomás... ¿Cómo no has ganado? ¿Cómo no has ganado? He quedado muy rato. ¿Qué canción has interpretado en la final? ¿Cómo te has hecho trampas al solitario? ¿Cómo te has hecho trampas al solitario? Es así de triste. Es así de triste. Te ves la batalla de... Joder, tío. Contar chistes mientras sonaba la música de fondo. ¿Cuál era la propuesta para ti? No, no. Ni he cantado, pero yo pensaba, digo... He dado un buen programa. He dado un buen concurso, ¿sabes? No, el otro también es más claro. Hombre, todos sabemos que Tomás tiene una canción. ¿Ah, sí? Tiene una canción... Que no voy a cantar aquí. Que no va a cantar aquí. Que si no se puede fumar, menos cantar una canción. Sí, esa canción no se puede cantar aquí. Ni en muchos sitios. ¿Sabes cuando Gandalf le dice a Bilbo, le dice... Está escrito un idioma que no pronunciaré aquí. Habla de la canción de Tomás. Lo que pasa con la canción de Tomás es un poco... ¿Habéis visto de Rin lo que pasa cuando ves la cinta de vídeo? Sí, sí. Es en canción. Es eso, pero con la audiencia nacional saliendo de la pantalla. Hostia, hoy me ha pasado... Imagina, imagina... Antonio, imagina cómo será la canción que Tomás muchas noches iba a hacer stand-up y decía, hoy voy a hacer la canción. Y no lo hacía. Y era porque... No me ha atrevido, no me ha atrevido. ¿De qué va la canción? El titular es de una... No sé. No lo digas, no lo digas. No, no, no. Es de amor, es de amor. Es una canción de amor. Es una canción de amor. Es de amor, ¿eh? Es de amor... ¿De qué va, Tomás? ¿De qué va? El Cruylla. Fíjate si será dura... El Cruylla es un polígrafo. No es el mejor día para decirlo. Rascó hasta en la llama. ¿Rascó en la llama? Joder, sí, sí. Rascó hasta en la llama, que es como... Lo diré en privado. Lo diré en privado. Sí, sí, sí. Hoy que estoy de promoción no lo diré. Otro día ya. Sí, te hemos contado la promoción, Tomás. Exacto, la promoción. ¿Qué fechas son y dónde se compra las entradas para Cruylla? Todo el mes de julio y dos o tres días de agosto en la web de festivalcruylla.com. No, mentira. Vaya. Cruylla Barcelona. Pero, Tomás, di más nombres. Sí, pues mira. Esta, Giorgia vendrá. Quique García vendrá. Ignasi, Enzo y yo haremos un show. Además, Ignasi y yo haremos La Ruina también. Ahí está. ¿Quién más tendremos? Noguera, Noguera. Noguera, Noguera. Chavida Aura. Es un ultra show, Chavida Aura. Chavida Aura. El A de Francisco. Pilar Francisco y Borja Somoza. Carmen Romero. No, no, es que... Y Teddy Horror, Charlie Pee, Moji. Le haremos un roast a Pepe Colubi. Es que, vamos. Hostia, qué guay. Patricia Espejo. Luis Álvaro. Ana López. Es que... Adi Romero. Joder, te has dicho el cartel, ¿eh? Lo tenía abierto en Twitch. Lo has dicho todos. Andrés Fanjol, tío. Ese pavo es... ¡Uh! Maravilloso. Ese pavo es buenísimo. Maravilloso. Maravilloso. Aquí la cosa, Tomás, es que todos los días, más o menos, yo veo que tienen cierto interés. Porque la verdad vale 15 pavos. Perdona, Quique. Solo corta nada. Hay un momento que has dicho... Y Carmen Romero. Y hasta el gato, que parecía que era Carmen Romero. Que está aquí. Siempre está molestando. Todos los días tienen interés, pero ¿qué? Pero hay un día en el que el cartel... Somos yo y Georgia. ¿Y qué? De verdad. Quería meter mano a este tema, porque tengo una mala noticia. ¿Qué día es? ¿Qué día es? Hay un jueves. ¿Qué es? ¿La noche de la purga? ¿Cae la noche de la purga? ¿Es la misma noche? No, no. Es un jueves, es un jueves. Es un jueves, Georgia. Es un jueves, te lo he comprobado. Jueves 30. Jueves 30 de julio. Venga, venga, vale, ok. 15 euros yo y Georgia. No, eh. Es muy posible, y esto es una exclusiva, porque además no lo saben ni en el festival. A ver. Que además de vosotros dos también meta a Yunez. Yunez China. Hombre. Bien, bien. Aún así son 15 pavos, eh. Aún así son 15 pavos. Y ahora, gracias Chorvos por suscribirse, que estoy dando gracias a un pavo que él no ha puesto dinero, que ya es gratis del tuit del Prime. Y tú estás cobrando 15 pavos por ver a Georgia. Bueno. Dos hamburguesas de... Vale, podemos interpretar una escena de... Lo gracioso es que vas al día de poner Jorge Georgia y Quique García, pero solo sale mi foto y mi descripción. ¿En serio? ¿En serio? Igual es porque has curado un poco, Georgia, al enviar tus datos, pero... Quique García... Y eso, que vendrá de... ¿Vas a actuar como Quique García o como el Mantecas? Que creo que es el mejor nombre que he oído en mucho tiempo. Quique Cómico mola más. Pues es gracias a mí porque se lo quitó de Twitter y le dije, tío... No, es buenísimo. Tienes que hacerte un personaje que sea el Mantecas, que ya no sé qué hace, pero es nombre... Ya, bueno, es que claro, es que yo me agradezco mucho, con lo cual... Es que es ex gordo. Sí, ex gordo. Pero una vez eres gordo, ya eres gordo de por vida. Mentira. Mentira. En tu bio, por eso pones una cosa que, como yo ya no sé nunca qué es verdad y qué es mentira de lo que haces tú, dice... Tiene tres discos de comedia, Life at La Llama Store, Un Señor Bajito y Lo Mejor de Félix el Gato. Esto podría ser verdad. Yo creo que es mentira. ¿Es cierto? No, no, claro que no es cierto. O sea, que yo sepa, el único español que grababa discos de comedia en los últimos 20 años es Denny Horror. Posiblemente. No, 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 no. Porque nos gustarán más o menos, pero en la gasolinera de España, eso eran discos de comedia. Y había... Claro, pero son de hace más de 20 años, ¿eh? Ya sí. Eugenio, Eugenio. Eugenio hace más de 20 años, sí. Yo el de Eugenio, por ejemplo, los de Eugenio están en Spotify y yo los tengo, que los sigo muchos días de mi vida. O sea, hay un bar en Barcelona, allí muy cerca de La Llama, que en los lavabos suenan chistes de Eugenio y es una maravilla. Ah, qué maravilla. Alguien me ha implicado eso, sí, sí, sí. No, ah, alguien me ha dicho que tú no lo contaste, Antonio, en Copenhague. Yo sí, en Copenhague, tienen en Spotify especiales de comedia, en la mejor coctelería de Copenhague, que se llama Ruby, creo. Echadle un ojo. Mira, Papanatos se ha suscrito a Twitch Prime. ¿Cómo puede ser Papanatos? Pero ha vuelto. Tu otra gema del infinito. Se ha hecho una cuenta de Papanatos en Twitch, ¿eh? Hijo de la gran puta. Tú antes molabas también. Sí, tú antes molabas. Caiga quien caiga. Cuando tienes el teléfono en el bolsillo y llama solo, Josep va andando por la calle con la cuenta de Papanatos y de repente se ha conectado y no lo sabe. Papanatos, que se descargue el logo y que se lo ponga de logo. Por cierto, ¿puedo hacer un poco de promo? Sí, sí, vamos. Porque veo... Bueno, no, no, quiero pedirle a Ignasi que la haga porque creo que no ha hablado aquí del podcast que está haciendo, que está muy guay. Que mañana... Bueno, que también me des pasado tú porque mañana sale el capítulo en que estamos hablando tú y yo. También quizás tiene algo que... No lo sé, no lo sé. Es que es el último. Es el último, es el último. Me he grabado cuatro charlas con... Una también es con Tomás. Hablando de nada, de currar como guionista y haciendo humor. ¿Cómo se llama? Se llama... Es mi nombre. Soy Ignasi hablando con... Entonces hablando con Tomás. Soy Ignasi hablando con no sé quién. Son muy interesantes. Si a alguien le mola la comedia, se aprende muchísimo. Sí, básicamente son hablando del proceso puro y duro de decir, vale, por ejemplo, con Tomás. Escribiendo chistes para un programa diario. ¿Qué proceso sigues? ¿Cómo lo solucionas? Con Charlie sobre stand-up. Luego con Tony Solé sobre presentar cada día un programa de humor en la tele. Y mañana con Álvaro también sobre grabar ficción y... Y ser andaluz. Parece el programa de David Letterman, solo que lo has hecho tú. Exactamente. Sin barba y sin carisma. Y que sí que necesitan presentación. Vamos a... Voy a cerrar la promoción preguntándoos... Avi, ¿qué tal ha ido el envío del paquetito de La Llama? Que me parece la polla. Ha ido muy bien. Quizás demasiado bien. Ha ido muy bien, pero ha sido muy duro. Ha salido ya... No tan duro. ¿Porque tú no te has hecho 200 paquetes? No. Cabrón. Ah, bueno. Ahí, venga, venga. Que ya tenía celo hasta por las cejas. No, o sea... No, pero ha ido... Ha ido muy bien, ha ido muy bien. Una pregunta. Es muy churro. ¿El libro es secreto? ¿O ya se puede decir? ¿O hay que esperar? No, yo me esperaría... Un par de días, un par de días, sí. Hasta que la gente lo... La cosa es que es un libro que no ha tenido apenas... O sea, la primera no va a recibir, se va a quedar igual porque no ha tenido nada de promoción. Porque, o sea, la editorial... No, no, no. Si yo ya lo sé que tú me dijiste, esto de la llama box es de puta madre para quitarnos stock de cosas. Sí, sí, que esa era la cosa. La llama box, el abuelo de la llama store. Es un loot crate de libros y de material de comedia en general. ¿Podríais meter un botecito que ponga COVID-19 y ya? Se están preparando chistes para meter en las cajas. O sea, ¿se ha regalado en alguno de estos paquetes tapones de bañera con el... Con el ñordo flotando, ¿no? Con el ñordo, exacto. No. No ha habido tapón. No, no había suficientes, pues hay un montón, hay como 90. No, ya no hay tantos. O sea... ¿Las manitas siguen? Porque es mi producto favorito. ¿Las manitas que pueden llevar manitas? Sí, las manitas siguen y se van vendiendo bien. Y de hecho, esta semana ha venido mucha gente y es como cuando vienen... Hay como picos de ventas y es como alguien las ha sacado en algún lado, ¿verdad? O sea, porque de repente es como hay mucha gente viniendo a buscar manitas y es como... Estáis viendo un gato braseando en una piscina de miel que es Tomás Fuentes intentando limpiar un flair de luz del foco. O sea, intentando limpiar un efecto óptico y viniendo contra la física de partículas con un Kleenex, agarrando un Kleenex mojado de saliva. Es lo de las gafas, pero es que no lo entiendo. Sí, sí, ¿por qué los fotones inciden sobre tu objetivo? Has visto que el sol daba en la ventana y ha dicho a ver cómo limpiamos esto, joder. Sí, sí. En plan de noche que la calle está muy sucia de noche, ¿no? Vamos a intentar limpiarla. Qué vergüenza. Me gustaría estar muerto ahora. Qué vergüenza. Ha sido precioso, Tomás, tío. Me ha flipado. Jorge tiene una cosa para vosotros, como catalanes que sois. Bueno, no tiene nada que ver. No es una buena noticia, no es una buena noticia, pero ha pasado. Ya la saben, ya la saben. No os enteráis por mí, se ha muerto un señor, uno de tantos. Se ha muerto Pau Donés. Ah, hostia, vale, vale. Sí, sí, sí. Jorge, recuérdame que nunca des mi discurso de muerte ni nada. Se ha muerto una persona, una de tantas, Antonio. Oye, tío. Tal cual has dicho esto. He entrado en Twitter porque pensaba, hostia, esto es una noticia de última hora. Sí, cámara. No, no, claro. Y este es mi topic loquillo. Y digo, hostia, pues esto… Claro. Ya es casualidad, ¿no? Mirad por qué. Ponlo, Georgia. Es una maravilla. Loquillo, ha sacado. Lo voy a poner para que se vea también en el chat. Comparte pantalla, sí. Loquillo ha puesto un tuit, como todo el mundo, para despedirse de Pau Donés. Pero es que lo que ha puesto es, recuerdo la primera vez que conocí a Pau Donés. Guardaba un autógrafo mío que le había firmado yo cuando aún no se dedicaba a la música. Descansa en paz, Pau. En teoría era un mensaje bonito, pero él se lió, tío. Se lió y al final tuvo que… Imagino que él cree que lo haya enterrado como agarrado al… A su autógrafo. A ver, es verdad que loquillo no está para perder muchos más fans. Además, no os parece que hay un punto, la referencia temporal de yo ya cantaba y él no, y él está muerto y yo sigo aquí. No hay una referencia temporal. Eso lo ha dejado para que lo entendáis. Va por ahí, va por ahí. Y él quería una flaca y yo un camión para ser feliz. Cuando se lo firmó el autógrafo, le hizo la de ahí lo tienes. Mira, voy a hacer una cosa, voy a hacer una cosa. Cáncer, loquillo. No me voy a comprar ni un disco más de loquillo. Loquillo y sobreparty. Loquillo y sobreparty y el link tome. Me da pena no cerrar la colección, pero si saco una nueva… El Anthology no te lo vas a comprar, ¿no? El cofre, la edición cofre. El cofre. El duest. El duest con Bárbara Strayson. Tiene al hijo de loquillo una vez porque estaban… ¿Tiene un hijo? Sí, tiene un hijo. ¿Lo has dicho? Como si hubiese muerto, tío. Sí, tiene un hijo. Tiene un hijo. Y va vestido exactamente igual que él. Es como… O sea, como soy cosplayer de mi padre. Es como un Star Wars. No ha tenido un hijo. Se ha clonado a sí mismo. O sea, además los dos son súper altos y tal. ¿A qué se dedica el hijo? Es rocabili, no sé. Supongo que a poner gasolina y a jugar a lotados. Gracias a Carlos por suscribirse. Y cuidado, que entra Papanatos al chat, se suscribe al canal y dice Papanatos cum laude. Tómatelo como un homenaje. Los primeros monólogos que grabamos en el picnic. Guau, es verdad. Te voy a decir una cosa. He valorado que haya perdido la cuenta de Papanatos otra vez. Y he dicho, hostias, ha entrado aquí ahora. La he perdido al máximo. No es que la haya perdido. Es que la he perdido y ha vuelto. Es que el canal de Papanatos yo me lo cargué un día entero. No sé si lo sabéis. ¿Cómo borras eso? ¿Eres capaz de borrar internet? Le llamaron, tío. Le llamaron desde Inglaterra y dijo, yes. ¿Por qué dijeron? Alguien en YouTube dijo, hostia, esto tiene valor. A ver, estos son los primeros canales de España, no sé qué. Tiene unos derechos de propiedad intelectual y tal. Como, joder, esto, pues qué raro que se borre un canal así. Porque tiene cierto valor. O sea, podría servir para subir vídeos muy arriba. Pues voy a llamar. Hola, ¿estás seguro que quiere en inglés? Claro. ¿Qué quiere borrar? Yes. Vale. La mierda. Pero también, Antonio, te digo una cosa. Fool me once, shame on you. Shame on Georgia. Fool me twice, shame on Antonio Castell. Shame on Antonio Castell, es verdad. Eso sí que es cancelar una cultura. O sea, es como... Sí, sí, sí. Ahora qué, ofendiditos. Se hace así. A tomar por culo todo el mundo. A tomar por culo lo que el viento se llevó. Sí, sí, borrar lo que el viento se llevó. De todas partes, sí. Yes. Yes. ¿Qué quieres decir? ¿Que es culpa de Georgia? Que haya caído en lo que el viento se llevó en HBO. Seguro descartó nada. No descartó nada. Sabéis todo lo de lo que el viento se llevó, ¿no? La noticia de que la han retirado y tal. O sea, cuéntala bien. Bueno, la han retirado temporalmente. Cuéntala bien. Voy a por una cerveza. Y van a reescribir el libro, ¿eh? Sí. La cosa es que dice que volveremos a subir a HBO Max, que era donde estaba lo que el viento se llevó. La han quitado y la volveremos a subir poniéndolo con antes una discusión previa para contextualizarlo. Joder, ya la voy a subirlo. Claro, y es como, tío, ¿quién cojones va a ver eso? Si dura cuatro horas ya la peli. ¿Qué hora hay cinco? Pero espérate que antes hay un debate súper interesante de dos horas. Sí, claro, es lo que necesitaba ver. Hombre, entiendo que pondrán una cartela y arreando. Podrías poner lo de skip intro, ¿no? Skip intro. No haría que lo rodaran. Skip debate lo quiten. Saltar, que la quiten y no la pongan. Mira, si no has visto lo que el viento se llevó hasta ahora, no te ha interesado. No hagas spoilers. Yo no sé de qué va, pero... Esa gracia porque el director editorial de Filmin, que es un tío majísimo, y merece la pena seguirlo en Twitter porque va recomendando cosas de Filmin. ¿Cómo se llama? Juan Antonio Filmin. No me acuerdo, es el tío de Filmin. No sé. El tío de Filmin. Claro, va el tío de Filmin. El tío de Filmin. Ha puesto... Pues nosotros vamos a tope. Y ha enlazado el nacimiento de una nación. En plan, a ver esto. Y es como ahí he pensado, bueno, call your horses. Es decir, tampoco... Tampoco sería, ¿no? Bueno, encantatillas. Que pongan... De que en Filmin tenéis... O sea, no vais a caer en esas trampas y tal, pero... Pero tampoco me voy a poner a ver el nacimiento de una nación ahora enfurruñado. Quiero decir... Que pongan, la vida es bella, pero que regraben el final y ganen los aliados. Al final. Que todo tenga que acabar bien y friendly. ¿Cómo? Ya ganaron los aliados al final. No has entendido nada, Giorgia. No has entendido nada. No has entendido nada. No, en serio. No has entendido la Segunda Guerra Mundial. Al final ganan el mundo. No has entendido el mundo. Claro, para ti, ¿quién son los aliados? Ganaron los nazis. Los que van con el Me Too. Los aliados. Giorgia, Giorgia, ahora entiendo cómo eres. Porque tú crees que estamos gobernados por nazis. Por nazis, claro, claro. Por eso vives con ese agonio constante. Claro. Yo os juro que creía que la peli acababa con que hay un momento que se le lleva al padre, a un callejón, a darle matar y le suena un tiro. Y bueno, pues qué bien nos lo hemos pasado. Vamos a ver Star Wars otra vez. John, pero... No, pero... Luego llegan los americanos y salvan al resto. Al padre no, claro. Pero no sé si eso los nazis lo consideran como una victoria, ¿no? Bueno, hemos perdido, pero nos hemos matado a Roberto Benigni. Bueno, sí, por cierto. Una buena victoria. Hay que saber celebrar las victorias también. La guerra no la hemos ganado, pero bueno, al tío este que era un pesado, pues sí que nos lo hemos cargado. Joder, Giorgia, pues, tío, si estos te parecen los nazis, si llegan a ganar los nazis, no sé qué te hubiesen parecido, tío. Joder, o sea, tú estabas tan tranquilo pensando que nos dan los nazis, ¿no? Sí. Para ti Men in the High Castle era como loco, ¿no? Lo que ha pasado, sí. El documental, documental. El documental. Claro, la normalidad, la normalidad. Lo que pasa es que yo pensaba que empezó así, con Hitler diciendo, ¿sabéis qué? Mejor no me la tomo, la pastilla, saliendo y ganando. Giorgia, tenías más de Paudonés, que Giorgia recopiló unas cuantas de Paudonés que son oro, tío. Es que traigo la segunda parte que ha rescatado la gente de un tuit, de un post de Jarabe de Palo, del 23 de noviembre de 2019, que dice Paudonés, me viene a la cabeza uno de los primeros conciertos que dimos en Barna, y al terminar y dirigirnos a... Vino loquillo a pedirme el autógrafo. Al terminar y ir al caramerino, nos bloqueaba la puerta un tío alto con tupé de una cuarta tambaleándose. Y entre vómito y vómito nos decía que si queríamos un autógrafo, literal, que era el mejor músico del momento y qué sé yo. Lo digo porque hoy me ha parecido ver en un comercial televisivo con Alaska. Esto lo escribió el Paudonés hace un año. ¡Bum! ¡Periodismo! Mi tesis, mi tesis. Loquillo miente, se ha desquitado. Ahí lo dejo. Ahí lo dejo. ¡Guau! ¿Qué dirá Loquillo de vosotros cuando muráis? Sí, porque nos va a sobrevivir a todos. O sea, nos va a sobrevivir. Fuentes me la chupó, tal no sé qué. ¡Qué desastre! ¡Hostia! ¡Guap! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Hostia! Más bien nada. Muy bien este trabajo periodístico. Al final, ha ganado Paudonés, ¿no? Sí, ha ganado, ha ganado. Ha ganado desde el otro lado, además. Ha salido como el fit encima del caballo y ha pegado una paliza a Loquillo. Se ha hecho un paranormal activity. Me gusta este rollo neutral de Georgia. No, no, no. No creo que Georgia haya sido Georgia quien se ha puesto a mirar en el club. A ver. A ti ganaron la Segunda Guerra Mundial. Confirmado. Bueno, claro. Los temas de hoy. ¿Quién ganó la Segunda Guerra Mundial? Que no tengo que revisarlo porque ya sé que fueron los nazis. Y intentar desenterrar la tumba de Paudonés a ver si encuentro algo que aclare esto. ¿Visteis la portada del Marca con la frase de depende de qué depende? ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo es esto? ¿Lo habéis visto bien? Es de hoy. Esto es de hoy. Yo lo he visto en un grupo. Sí, es la portada de hoy. Pero eso es verdad. Yo pensaba que no lo he visto. Sí, sí. No, no. Es verdad. Por favor, alguien que contrar un poco de fútbol. Porque yo no sé muy bien qué decían. No, es que sobre Isco no era. Pero ponía depende de qué depende sobre un jugador del Madrid. Sí, es el traje. Pero era Isco, ¿no? No, no. Era Asensio. Sobre Asensio que se ha lesionado y volvía. Depende de hablar de Asensio en mi vida. Y yo tengo una cosa un poquito más grave. Yo tengo, que lo tengo aquí en el tuit, un story de Alza que ha subido con Paudonés. Alza, autobuses de bolos duros. Alza, llévate tu propio papel higiénico para hacer caca. Que anda que no me he hecho yo a Alsas. Alza ha subido un story diciendo... Pero que es el eslogan de llévate tu propio papel. Sí, si has viajado en Alza sabrías que sí. Alza, llévate tu propio papel para lavarte el culo. Por lo demás, ponemos Detective Pikachu cada dos viajes. Bueno, pues Alza ha subido un story diciendo... No olvidaremos que te sorprendimos positivamente con nuestros buses y compartiste tu experiencia sin pedir nada a cambio. Gracias por tu música. Es el mejor homenaje que se le puede hacer. Si algo se le recuerda a Paudonés es lo bien que hablaba siempre de los autobuses. Alza, sí, sí. Además que te viene a decir que te sorprendió positivamente como que él no esperaba mucho ya. Queremos recordarle diciendo... Joder, tienen wifi. Joder, yo una vez iba a un bolo súper duro. Lagatacristi, gracias por suscribirte. Iba a un bolo súper duro y el tío que me llevaba me dice... Ayer vino loquillo al pueblo y le abrieron la cabeza con un ladrillo. Bien. ¿Y eso era bueno o malo? Habría que ver la versión de loquillo de eso, ¿eh? No sé, tío. Y luego tengo otra muy buena también de un colega que no sé cómo llegó a esta información, pero total, que el loquillo estaba encerrado en su cuarto del hotel y alguien ya abrió la puerta y creo que el tío solo dijo, refiriendo a sí mismo, el loco tiene hambre. A favor. A mí me han dicho que habla de él. A la tercera persona, sí. A favor. Pero el loco, en superlativo. El loco. Loco. En superlativo, si lo comparamos a loquillo. Claro. Técnicamente. En normal. En normal, sí. Pero sería locazo. El locón. El loco. El loco ha probado el sapo bufo. ¿Vosotros qué queréis? Buah. El sapo bufo ha probado a loquillo. Le ha chupado el tupé. Es que el mago Bob se ha quedado en nada ahora con loquillo. Estáis también dando muy duro. Joder, es que tiene la canción. Es decir, todos hemos escuchado letras duras de otros tiempos y tal, pero la de La Mataré creo que es autonidea. Si te cojo con otro, te mato. George ya está como, ¿Hilder permitió esa canción? Pero va, la canción, perdona, que no la conozco. La canción va de eso. La Mataré. La canción es... Pero La Mataré ya le ha pillado con otro. O sea, es... La Mataré loquillo. ¿Conocéis? Es como que la quiere tanto que la matará. Solo quiero matarla a punta de navaja besándola una vez más. La del cacho castaña, de si te cojo con otro te mato. No, el cacho castaña no lo... Buscadla porque es un tema argentino muy famoso, o sea, que en su día se sonó bastante. Y es la canción más grave del mundo mundial. O sea, sabe mal oírla. O sea, te quedas mal si la oyes. Yo voy a ver si... Preguntan, Kike, ¿nos puedes confirmar que Loquillo copiaba sus canciones? Sí. Sí, ¿eh? Sí, lo confirmo. Sé que eres Georgia, pero... Me subí al carro. ¿Qué ha pasado? Esto lo tendría que haber dicho Abby. Y ahora estás tú más punky hoy que Abby. Yo me estoy... Me contengo. Bueno, es que ha sido llamada la calma. ¿Cómo? Ha sido llamada la calma. ¿Por qué? No por mí. Porque yo aquí no... ¿Quién? ¿Quién ha... O sea, ¿quién ha dicho... ¿Quién ha dicho el Kraken? No, ha entrado... He tenido clientes que han venido y me han dicho, me encanta oírte y tal, no sé qué, porque nos representan mucho y eso. Varios clientes, ¿eh? Pero con cuidado yo, ya, ya, ya. Pues el problema no es ir con cuidado, es que luego me voy a dormir pensando, joder, me he pasado. Me van a demandar, me van a demandar, ya verás. Total, ¿a qué? Por llamar gilipollas a alguien. No te va a demandar nadie. No. Aquí, esto es un punto lila. Pero cuando pasa... Cuando pasa eso, Kike saca la hombría que lleva de tranquila, Abby. Tranquila, Abby, que yo te... Es esa voz tal cual. El loco tiene hambre. Con el loco tiene hambre aún queda épico, pero si habla así todo el rato, probablemente dice cosas como, al loco le quedan pequeños estos zapatos. O el loco no ha hecho los IVAs, ¿sabes? El loco no ha hecho los IVAs, de hecho, lo dice cada año. Bueno, yo creo que es una frase como que va repitiendo... Es que es verdad que hicieron aquella campaña del Banda Sabadell o una de estas, que salían como los fans terribles de hace 40 años. Sí, que salían... Adocenados. ¿Sabéis un youtuber que se llama Wall Street Wolverine? Que es como un chaval de derechas que... Bueno, pues es como súper liberal, así, siempre habla de economía, ¿no? Y es un poco... Yo creo que es un poco provox, ese rollo. Y el chaval lo peta bastante. El chaval lo peta bastante y es como súper envalentonado, ¿vale? Está como fuertecillo, así como... Habla como... No sé. Ay, sí. No sé cómo decirte. En valenciano se dice milómens. Parece un milómens, en plan... Sí, 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 en catalán. Vale, pues he visto un tuit que he llorado de risa, porque un tío empezaba como a insultarle y decía... Y solo ponía esto, porque el chaval lo hace desde la habitación de su casa y se nota que vive con sus padres. Y un tío le ponía un tuit que decía... Wall Street Wolverine a cenar. ¡Papá, tío! ¡Qué guay! ¡Wall Street Wolverine a cenar! ¡Magnífico! Insultar lo que se puede llegar a humillar. Las pinuras. Es súper humillante, tío. Es muy cabrón, porque el chaval... Bueno, pues está ahí, yo qué sé, hace sus movidas, pero... Es perfecto. Con su rollo de box y alguien de fondo a cenar. ¿Te crees que... Molaría que se hiciera llamar así el... Yo una vez curré en una tienda de discos de dependiente en un centro comercial, en Glorias, en Barcelona. Y una vez vino un tío gitano a pedirme un disco, de un disco de rumba, no sé qué, muy raro. No lo teníamos, se lo miro al ordenador y le digo, no lo tenemos, pero te lo puedo pedir. Dame tu número de teléfono, te llamo y cuando lo tengamos... Y dice, vale. Me da el número y digo, ¿por qué me pregunto? Y el tío me dice, pregunta por el gitano maquinero. Y yo, pero... Pero vamos a ver. Llamo y digo si está el gitano maquinero. Y él... Está el gitano maquinero. Y efectivamente, llegó el disco, llamé a su casa y se puso una señora, hola, ¿está el gitano maquinero? Sí, sí, ahora se pone. Y se puso él, o sea, la madre le llamaba gitano maquinero a su hijo. Bueno, no le llamara por el apellido, gritará gitano, porque a mí me llamaba Jorge. Ya no hay maquineros, tío, es que estaba pensando, porque el rollo maquinero en su día estaba súper instaurado. ¿Qué pasa con la peña maquinera? Fíjate que estaba pensando yo, no sé si te acuerdas, Antonio, que Adolfo tenía una teoría cuando íbamos a conciertos que siempre decía, en todos los conciertos que tú vas de Madrid, hay un rockabilly. Da igual los años que pasen. De verdad. Y es la misma persona. No, pensaba ahora que hablábamos de loquillo, que aguanta la gente que es rockabilly. Han pasado 50 años y aguanta, pero quien era maquinero... Ya se murió, claro, murió. Recuerda al rockabilly de... Al rockabilly franquista que estaba allí. Loquillo, ¿no? Claro. Al Elvis franquista, joder, o sea, con la chupa de cuero y el tupé. Sí, el que estaba en el Valle de los Caídos. Exacto. No me sabía el... Es verdad, es verdad. Es verdad, pero luego, por ejemplo, en el mundo maquinero, Chimo Bayo se puede considerar maquinero de bacalao. Sí, sí. Sí, sí. Chimo Bayo es una de las... Lo que pasa es que... Lo que pasa es que los maquineros es que tienen cierta edad ya, o sea... Que tienen hijos. Hostia, hostia. Ha vivido muy al límite también, ¿eh? Sigue abierta la Masía, ¿eh? Masía, que es la discoteca maquinera que hay en mitad de la huerta valenciana, que es lo más harto que hay, sigue abierta y tiene un Instagram que os recomiendo que lo sigáis. ¿Sí? ¿Quién de vosotros me contó la historia de Chimo Bayo que le decían que copiaba los monólogos de su ley? ¿De Chimo Bayo? Yo no la expliqué, pero yo la sé. Ah, cuéntala, por favor. Chimo Bayo ya tengo mucha crema. Pues alguien me dijo... Igual esto me lo contó Adolfo Balón. Alguien me contó que tenía una especie de ley súper cutre. Esto se mueve. Se llamaba... No, el canal no a uno. Era en las provincias televisión o algo así, en una local. Y empezaba, como un buen ley tiene que empezar, con un monólogo. Yo lo he visto muchos días en directo. Y los chistes eran copiados. Y alguien le dijo, como, tío, es que estos chistes lo dice no sé qué, no sé qué. Y él dijo, ya joder, pero es que hacer un monólogo es muy difícil. Claro, claro. Joder, pero qué bonito es eso, ¿no? Bueno, me encanta, tío. Al menos tiene esa vergüenza torera de decir que yo valoro esto, lo valoro. Tengo buen gusto. Al menos se justificó. Hay gente que no se justifica. Estamos hablando veladamente de Manu Sánchez, ¿no? Oye, basta ya. Ya ha empezado la purga ya. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué? Manu Sánchez. Nadie quiere tirar la primera piedra. Venga, empezó la purga. Se habla más tranquilamente, se habla más tranquilamente aquí de que los nazis han ganado que de Manu Sánchez, ¿eh? Cuidado con eso. Ya, ¿eh? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó la guerra? Yo trabajé en su programa a distancia, gracias a Dios. Pero, tío. Seguro que huele. Tiene pinta de oler bien. He expresado lo mismo sin decir eso. No sé, bueno, no sé. A mí no me gusta lo que hace. Solo voy a decir eso. Es decir, es que, ¿sabes qué pasa? Que vosotros aún tenéis aspiración de trabajar en medios. Yo llevo 10 años trabajando en internet. O sea, me da igual todo. Es como, no tienen nada que quitarme. No tienen nada que quitarme. Tienes chistes. Os voy a pedir una cosa desde el corazón. Yo no voy a dejar que nadie diga nada de Manu Sánchez. Si Avi quiere decir algo, tiene barra libre. Si le apetece, tiene 30 segundos para decir lo que ella considere de Manu Sánchez. Y ahí cerraremos el tema. Y cambiamos de tema. Que tengo historias de Chimo Bayo. Vamos, Javi. Hostia, vi. Muchas gracias. Confiamos en ti. Hazlo por los aliados, Javi. Es que no lo he visto tanto. Venga, venga, venga. No, no, no. Había una cosa que sí me molestaba. Y es que él es muy defensor del humor andaluz. Y me parece muy bien. Pero el primer monólogo que hizo en abierto era sobre hacer humor, o sea, ser andaluz. ¿Sabes? Y había algo feo. No era por donde yo esperaba que iría esto, pero bueno. No, no, no. Sí, o sea, ha ido a una sutileza, como no. Me han dado 30 segundos. No, no, no. En la noche catalana sacar el tema andaluz, yo creo que no nos beneficia. Pero Álvaro, no, pero es que me parecía interesante. Era como, joder, joder, tienes un altavoz de puta madre, demuestra que puedes hacer humor con acento andaluz sin tener que hacer referencia al hecho de que eres andaluz, ¿sabes? Sí, a mí lo que quieres decir es que pedía un poco... Pedía perdón por hacer humor andaluz. Y luego, ¿qué copia la chiste? No seré yo el que, bueno, no lo conozca Manu Sánchez y tenemos un estilo totalmente diferente y lo que hacen no es algo que me interesa. A ti te gusta hacer los chistes tú, ¿no? Pero sí que es verdad que Manu Sánchez es un tío que defiende mucho el tener acento y el ser autóctono de Madrid, de Andalucía, sin tener que comprometerlo por irse a Madrid o actuar en Barcelona, eso sí. No, no, claro, si por eso era como Jolines, ¿no? A mí lo que quiere decir es que lo puedes hacer sin tematizarlo. Sí, o sea, era raro. Joder, pero también... Pero Álvaro nos utiliza pudiendo decir que copia los chistes, pudiendo decir eso... Bueno, hay que copiar, sí, copiar chistes. Pero Álvaro, un momento, presuntamente, por favor, presuntamente, es gigantesco a todo lo que hemos dicho. Álvaro, tú estás defendiendo... Perdona, Álvaro, tú estás defendiendo el acento andaluz cuando tú has practicado para quitarte el acento andaluz. ¡Uy! ¡Pío de la arampúa! ¡Pío de la arampúa! ¡Pío de la arampúa! ¿Cómo se están poniendo esto? Él ha estado practicando años para quitárselo el acento. ¡Qué cojones tienes tú! El acento canario ese que... No, no, yo no defiendo. Defiendo que cada uno puede tener el acento que le dé la gana actuando. Que yo, no, ni él es más andaluz que yo. ¿Que tú desprecias a la gente andaluz y por eso te lo has querido quitar como si fuese un tumor? Sí, pero bueno. No, no, al contrario. Es súper racista eso que estás diciendo. O sea, yo no soy andaluz porque no tengo acento. Ser andaluz es lo que soy, no lo que dice... Y ahora, no tiene nada que ver, pero juntando gente guay, Risto Mejide pidió matrimonio en uno de sus... A ver, Aby, yo te lo entiendo, pero es su jefe. Y pasamos... No he dicho nada, no he dicho nada. Y pasamos a publicidad. Es que Aby, Aby... Oye, ¿cómo se está complicando esto? Pero es nada malo, solo dije que me sorprendió. Bueno, y que hablar de la madre de Dios ya, ¿verdad? Pero, oye, ¿qué está pasando? Que yo no sé nada de esto. Pero, ¿qué está pasando aquí? Oye, una cosa que os habéis acabado. Perdonad, perdonad. Una cosa del Late Night de Chimo Bayo, que es una historia que no sabe casi nadie. Una historia que no sabe casi nadie, muy buena del Late Night de Chimo Bayo. Se llamaba Esto se mueve. Intentad buscar en YouTube un vídeo que hay en el que él responde a un oyente que deja entrar llamadas de oyentes que eso nunca hay que hacerlo, nunca hay que hacerlo. Y el tío dice, bueno, ¿qué quieres saber tal? Y el tío empieza a preguntarle por un cargamento de pastillas, refiriéndose a las pastillas como jujas. Y que le debía algo... O sea, se empieza a hacer unas referencias que Chimo Bayo no dice cortadla ya, sino que empieza Chimo Bayo como a quedarse un poco raro. O sea, en serio, es un vídeo megaloco. Un momento, que se refiera a un cargamento de pastillas de éxtasis. Un negocio de los dos. Sí, 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 sí. Ya que estamos aquí, es buen momento para esto buscando. Como no me contestas a la WhatsApp... Esto buscando porque esto es gravísimo. Es gravisísimo. A mí esta cosa me da mucho apuro, tío. En el Late Night, él ahí de pie, como en la zona del monólogo, ahí y de repente una llamada... O sea, una cosa, tío, pero loca como un demonio, de verdad. Ya van a David Letterman y le dice, hey, tío... No era un sketch, ¿eh? O sea, esto era... No, 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 y no sentó bien, ¿eh? O sea, la cosa se quedó súper turbia. Lo comentamos todo el mundo en Valencia, en plan de, mira el vídeo, tío, mira lo que le dice. Fue una historia muy loca y luego como hace unos años, en plan... Después de Late Night, siete años después estaba con mis colegas en Nochevieja un día en Valencia, en el bar de un colega y de repente hace la persiana del bar. Estábamos seis personas con la persiana bajada en Nochevieja tomando cervezas, literal. Y de repente hace la persiana... Un ostión hacia arriba, tío. Y entra Chimo Bayo y dice, ¿puedo celebrar la Nochevieja con vosotros? Es como si se te aparece Santa Claus en Navidad. ¿Os importa si ceno, niños? Fue como si, claro, pues nada, cerró, cerró por dentro, se quedó y se celebró la Nochevieja con vosotros. Es que, tío, ¿sabéis qué? Tiene pinta de eso, de una peli en la que él ha vivido una aventura acojonante y es el final de la peli. Y ya salen los créditos, pero antes te has perdido la hora y media de locura durante la noche. Pero pedido con... o sea, pedido con... con educación. Con señoras maneras. ¿Puedo celebrar? O sea, ¿puedo quedarme aquí y celebrar la Nochevieja con vosotros? Sí, sí, por supuesto. Pero ¿qué debió ocurrir antes? Una persecución, vamos. Que me corten las manos si no hubo una persecución. O seis vallas que no subieron, seis persianas que no se subieron. Claro. Seis como mínimo, claro. Seis como mínimo, tío. Esa calle, ¿no? Esa calle que... Probó una farmacia. No era una calle principal, precisamente. Alguien llamando a la policía como Chimo Bayo está intentando abrir un local aquí en la calle. Pero con las linternitas aquí en la gorra. Ojalá. ¿Apareció con el uniforme? Apareció... No, iba normal y llevaba la moto, la Harley Davidson que pone Chimo Bayo que tiene. La tenía llamada. Vaya puto que no hay. Vaya que no hay. Era una Harley con... Bueno, va, joder. Es que tengo muchas historias con Chimo Bayo. Pero un momento, un momento. Ningún millennial sabe quién es Chimo Bayo, ¿no? O sea... Chimo Bayo, tengo que decir una cosa, que es que me sé muchas mierdas de él. Porque le conozco y tal y lo he tenido muchos programas de invitado. Chimo Bayo llenó el Saitama Arena de Tokio solo para ver a Chimo Bayo, eh. Cuidado. Y eso son rollo 80.000 personas que pagaban una entrada en Tokio para ver a Chimo Bayo en el Saitama Arena, que es la polla, tío. Que es donde empezó, no sé, el sitio de Tokio, guay. Y luego Chimo Bayo, presenté la noche vieja universitaria de Salamanca un par de años. Y en el segundo año actuaba Chimo Bayo. No le fue tan bien como en Japón, ¿no? En el segundo año abrió la persiana. Os importa si presento también con vosotros. Vi un momento de estos preciosos, tío, de estos de documental crepuscular sobre alguien en el que Chimo Bayo con todo su uniforme y tal. Vino con su mujer, que es también como su técnico, así, su manager. Y vino en el autobús conmigo. Vimos en un minibus y luego volvíamos juntos. Y el tío sale a escena con las dos linternas y con un micro de aquí, de estos de Diadema. Entonces, nosotros ya teníamos los micros de la organización. Había como 30.000 personas en la plaza mayor de Salamanca. Es una cosa enorme. Y sale Chimo Bayo con todos vosotros. Me quedaba afónico presentar. Era simplemente gritar quién venía y ya está. ¡Chimo Bayo! Y entonces empieza. No, no. Ahí no se dice nada en esa primera. Entonces, se queda así y empieza a tocarse el micro. A tocarse el micro. Y se me viene y me dice. El primer Juha, hazlo tú que no tengo pilas. ¡Guau, tío! Pero eso es como... Y los Beatles te dicen. No, ya tú el solo, tío. Pero me dice. Hazlo tú, hazlo tú, pero que lo voy a hacer yo. O sea, hazlo tú con la boca hacia abajo. Y entonces, el tío, tal, y le hago yo. Juha. Y nada, dice el Juha. Y el tío, juha. ¡Qué amor, tío! Y luego después, en la cena, a la mujer le dijo más que a un perro. A ver, espérate un momento. A la mujer le dijo de todo. Me cago en tal, la pila, te dije que era de las pequeñas, no la chequeaste. Se montó un pollo del copón. No se puede mezclar negocios donde metas. Es el Michael Jordan. Pero se llevaban bien, se llevaban bien, ¿eh? Se llevaban bien. Hacían buen equipo. No sé si siguen juntos, creo que sí. Como no habías contado antes esta historia, me parece increíble, tío. Es increíble, tío. Es el highlight de tu carrera, hacer ese Juha. Se me olvidan las mierdas de lo mal que lo he pasado, tío. Porque es que ahí lo pasé fatal, tío. Me puse súper nervioso. Y luego, ese mismo día... Ese mismo día me grabó equipo de investigación sin permiso. Te bailan por las Jujas, ¿no? Por el paquete de Jujas, ese día hubo unas cuantas preguntas. Ese día equipo de investigación me grabó con un teleobjetivo de lejos, bailando con un traje y un gorrito de Papá Noel y lo metió en una especie de equipo de investigación sobre los jóvenes y las drogas. Y cuando salía yo bailando, la voz en off de la señora decía, los jóvenes bailan, sudan, consumen estupefacientes. Y alguien dijo, pero ¿cómo joven? ¿Cómo joven este tío? Pero Gaito sí, pero... Qué gracioso, ¿no? Porque además eso te da tantas explicaciones. Es ir a donde está Chimo Bayo. Vale, ¿cuál? El que sea. Mi manager me dijo que no podíamos denunciar. O sea, estos temas, se habló de, oye, ¿se puede denunciar esto o tal? No, claro. ¿Cuántas personas has denunciado, Antonio? Nunca nadie. ¿Nunca nadie? Bueno. Bueno, ¿qué entendemos por denunciar? Bueno, no lo vas a decir, ¿no? Pero oye, ¿por qué hay que tocar todos los temas más jodidos del mundo? Ya, tío. No, porque ha salido... Esta es la gracia de los miércoles. A mí nunca me han denunciado, eso sí. A ti nunca te han denunciado. No, y por ejemplo, con chistes así fuertes, yo nunca, no sé, siempre me he librado de última, de... No sé, no sé. Tengo un tema que quiero sacar para todos vosotros, porque yo ya no hago stand-up, pero ¿tenéis muchas ganas de hacer stand-up? ¿O tenéis también un poco de miedo de decir, hostia, a ver si ahora he perdido mucho músculo y tengo que empezar a probar otra vez? ¿Qué músculo? ¿Qué músculo? Si es leer. Si es leer. Sales con un papel y lees. Es lo que hago yo. Yo tengo miedo de los temas. O sea, que todos hagamos los mismos, que todo sea la misma amalgama de temas. Y si vuelvo, o sea, cuando sea que pueda, intentaré volver con lo más original que pueda. Claro, lo difícil es... Eh, muy bien tirado esto. No se me había ocurrido. Es muy buena idea, ¿eh? Hostia, igual te lo robo, ¿eh? A mí me da respetín, ¿eh? Tomás, es que, claro, Tomás está borracho. Tomás está borracho, ¿cómo podéis comprobar? Tomás se ha apretado tres chupitos a la que se ha levantado y se ha ido. Ya está. Joder, aquí lo difícil es encontrar, o sea, no hablar de lo que va a hablar Tomás y hablar de temas que ya no tienen ningún sentido, como... Claro, exacto. Es como... Es que es un tema... De hablar de temas antiguos de repente, como de... Yo el otro día... A lo mejor ya no tiene ninguna importancia. Y también hay algo que para mí va a ser raro, que es, por ejemplo, en el Cruilla o en estos sitios, que es que cuando actúas normalmente, cuando ves al público, ves a una masa de gente junta. Pero ahora los verás muy separados, como que te puedes fijar muy claramente en cada uno. Porque, claro, teóricamente tiene que estar todo el mundo a distancia. Sí, pero la gente que ha venido en grupo sigue en grupo. No se van a poner, ¿no? Bueno, esto no sé cómo va a funcionar, pero... Como los bares. Esto va a ser como los bares. Pero ¿quién quiere decir cómo los bares? La cosa es que Tomás no respeta. Tomás no respeta el virus. Tomás va a poner cumbia y va a servir cubatas. Y va a esperar a que se... Tomás, 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 como amigo tuyo... Todo es como un bar, ¿no? Como amigo tuyo, como amigo tuyo, que sabiendo que eres responsable de lo del Cruilla, te pediría que no dijeras nada más. Porque no acabe derecho, pero por lo poco que sé, creo que no debería seguir adelante. Hablando de las medidas de seguridad, decir, esto va a ser como los bares. Yo creo que no debería ser como un bares. Pero sí, o sea, mesas separadas, metro y medio, pero luego... Sí, pero sí, pero no, ¿vale? Pero los grupos se sentaron juntos. Perdonad, perdonad. Claro, si hay un grupo de 100 personas... Antonio, este no lo subáis, por favor. No, no, este no lo vamos a subir. Imagino que nadie a lo mejor ha visto el Comedia Perpetua de esta semana, el que ha salido ayer, creo. Pero en el chat, Iria Glue ha mencionado a una usuaria destacada, la verdad, de este programa. Ha mencionado una frase en calidad de rata. ¡Oh! Hombre, hombre. Esa es mi frase favorita de la historia. Sí, sí, sí. Solo quería tirarle con un táser a los cojones del toro ratón, que es Tomás Fuentes, con esa frase. No es el momento, ¿eh? No es el momento, ¿eh? En calidad de rata. Yo la cuento en casa. No, no, no. No se va a contar. Se lo quiero dejar ahí. Pero, perdona, pero es pública, ¿eh? En calidad de rata. Es pública, es pública. Pero es que sabiendo cómo sois, la cosa va a desbarrar en algo no público, claro. En algo muy grave. Tomás, Tomás, necesitas tener algún trabajo después de esto. De verdad. No entres, no entres, por favor. Tomás, te voy a decir una cosa. En calidad de rata que eres, Tomás. Madre mía. No, ese es en tu condición de rata. En tu condición de rata. Querrás decir en tu condición de rata, Patio. Es el ejemplo más gráfico, no voy a decir nada. ¡Eh, eh, eh! De that escalated quickly. Sí, sí, sí. Es como un pavo de guau. Joder, me da rabia porque me lo habéis explicado y no me acuerdo. Yo no sé de qué estamos hablando. ¡Guau! Yo estoy igual de peligro. Menos mal. Menos mal. Menos mal que no sé de qué estamos hablando. Es un bif entre dos cómicos en Twitter que se puede buscar. Sí, sí, sí. Que pasó hace un par de años en verano. Después, creo que fue después de la temporada de las razas de Barcelona. Sí, sí. Sí, por eso. Cuidado, cuidado. Es una pista que yo no me lo sé. Doy datos como para que la gente lo pueda buscar porque da mucha gracia. ¿Qué hora? Antonio, ¿qué hora es? ¿Cuándo se acaba esto, por favor? Esto ya está. O sea, Sony 59 quería... Hoy es el día más largo porque con vosotros hablamos un montón pero es que no quiero dar más porque esto se puede poner muy feo, de verdad. Además, viene Sarasocas, ¿no? Luego, ¿no? Sí, viene Sarasocas, sí. Que tenemos familias que... Chicos, muchísimas gracias. Oye, ¿cómo ensayámoslo a la mierda del Cruylla? Esto va a ser un... O sea, claro. Oye, no digas la mierda del Cruylla. No, el gran Cruylla. No, bueno. Es mi manera de hablar. No, no. El maravilloso festival del Cruylla que podéis conseguir entradas en la página web del Cruylla tiene una carpa de comedia, una parte de comedia que os voy a decir y lo digo totalmente en serio. Puede que sea lo último que se puede ver de comedia en vivo en España de aquí a septiembre. Con lo cual, quien quiera una excusa para irse a un lugar en una zona abierta a ver un escenario con gente actuando me parece la polla, Tomás. Te lo digo en serio. Quique García, Georgia, 30 de julio, 15 euros. Quique García y Georgia, vamos ahí. Mit and grit. Con mit and grit, ¿eh? Luego el mit and grit. Yo estaré entre el público. Si queréis, podemos criticar a gente juntos. Claro. Sin filtro, sin filtro. ¿En calidad de qué? ¿En calidad de rata? En calidad de rata. Estoy empezando a pensar. Bueno, no voy a... Solo te digo una cosa. Que el escenario donde se hace, que es en los jardines del Museo Marítimo, queda muy cerca, muy cerca del teatro donde actúa... ¡Eh, eh, eh! ¡El Mago Pop! Tomás, Tomás. Ah, sí, sí. Y al lado de qué teatro está el Mago Pop donde está actuando Manu Sánchez con el dictador. Bueno, no sé si está actuando. Hay un cartelazo de El Dictador. Sí. Claro, como... Como el Mago Pop tiene un cartel, pues el otro copió. Quizás se quedó ahí en marzo, ¿sabes? Cuando había estado de alarma se quedaron esos carteles ahí cogiendo. Tomás Fuentes, Ignasi Tantawul, Álvaro Carmona, muchas gracias. Ignasi, mirad el podcast de Ignasi, Kike García, Avi, todos a la llama store a haceros del paquetito y al Mundo Today. Jorge y Georgia, muchas gracias a todos. Que Dios os bendiga. Adiós, chicos. Adiós, a peña. Hasta luego. Chao. Chao, chicos. Qué puta risa. Chao, chicos. 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!